Es en serio, mira lo que nos mandaron a Bimael de volada, lo sacaron del archivo. Sí, ahí lo tienen guardado. Ya siempre, es que... Ven a decírmelo en la cara, ¿ah? Este ya es parte del colectivo de memes. Ven a decírmelo en la cara, tú pones el lugar. Así es. Ya basta de estar jodiendo en la mañana, les pronostiqué lluvia fuerte para esta noche. Oye, ya andabas bien caliente. Alguien te lo chicharete dijo, ya pues mándalos a... No, es que ya tenían tiempo, ya tenían meses poniendo gorro. Oye, pues tú no también tienes su corazoncito. Ya basta de estar jodiendo. Es que no, así te pusieron... Pero bueno, vamos a leer lo que le pusieron antes. ¿Qué dice, Adrián? Dice, pinche Abimael. Dijiste que era tranquila, lluvia, seas mamón. Oye, pero si ves que te contesta así, la persona que le... Pues oye, si te hagan la computadora y te vas a dormir. Pueden preguntarle a mis compañeros, compañeras, si yo alguna vez he tratado a alguien aquí... Pero no, estás en tu derecho, es tu ira, tú puedes hacerlo. Así es, jamás insulto a nadie. No, y te colmó el plato, ya eran muchas. Así es. Hay gente que merece ser insultada. Y en el caso particular de ellos, lo que me molesta es que te insulten todavía. Yo, por ejemplo... Pues es tu momento. Es tu momento. Yo me puedo quedar aquí... Es un servicio a la comunidad lo que está haciendo, Abimael. Mi trabajo es un servicio a la comunidad definitivamente. ¿Cómo no? Pagados. Pero yo recibo dinero por trabajar, por ejemplo, aquí en Multimedios. En el caso de las redes sociales, no, es más un hecho de decirle, ¿sabe qué? No puedo estar en este momento al aire, por obvias razones, ¿verdad? Pero a las 11 de la noche o 12 se aproximan a Fuerte Tormenta y ahí está uno, escribiéndole, subiéndole el squeeze y todo, etcétera. Te desvelas. Mi esposa dice, ya, 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 dedícanos un tiempo, ¿no? Ya fue, ya todo el día trabajando y todo. Y luego te salen con eso, pues imagínate cómo no te vas a molestar. Pero con el tiempo, pues, se va uno acostumbrando y ya te vas... ¿Sabes qué? A Abimael, para de esquitar.